Buenas tardes, buenas noches creo que ya es, no sé, buenas noches a todos. Mi nombre es Fiorello Oliveira, como les mencionaba el doctor Modesto. Yo soy magíster en química, bueno, primero que todo soy química de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y soy magíster también en química de la Pontificia Universidad Católica. Fue ahí donde terminé lo que es el posgrado de la maestría. Bueno, básicamente yo hice la parte de los cursos del posgrado del caso de la maestría. Las hice en católica, pero la tesis de maestría como tal la hice en México, en la UNAM. Y eso es de ahí donde viene mi vínculo con mi investigador, digo, con mi asesora con la que trabajo ahora y es mi asesora de doctorado. Entonces ya vengo con mucho tiempo trabajando con ella desde el 2013, cuando empecé a hacerle mi primera estancia. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poco mi experiencia. He tenido de todo, entre estancias de investigación, de un año, de tres meses, de publicaciones. No tengo muchas publicaciones, tengo una de las de la licenciatura. Les voy a ir comentando básicamente varias de las cosas que están relacionadas con estos puntos de aquí. Cómo escogí mi tema de investigación, cómo escogí el asesor de tesis, cómo consiguió el financiamiento. Problemas que enfrenté y que enfrento hasta ahora al iniciar mi tema de investigación. Los problemas que encontré al redactar la tesis o artículos. Bueno, mis tesis de licenciatura y maestría. Y artículos, bueno, uno de ellos que tengo es el que hice alrededor de mi tema de licenciatura. Entonces, ¿cómo escogí mi tema de investigación? Bueno, tiene mucho que ver, este... Yo estoy más en el lado de lo que es la química de coordinación, de la parte de trabajar con metales, metales en la primera serie de transición, ¿sí? Y bueno, ¿cómo llego al tema de investigación? Y es porque cuando hice el curso de química inorgánica, particularmente en el tercer año, comencé a ver un poco de lo que era química de coordinación y lo que podían estar involucrados en estos temas. Y lo reforcé mucho más aún en la tesis de licenciatura, donde aprendí a cristalizar compuestos de coordinación, o sea, obtener cristales, hacer difracción de rayos C. Entonces, no sé si todos serán relacionados a la ciencia, pero bueno, tiene mucho que ver con química. Y bueno, fue así como que buscando en el internet, es que llegué a carezarme por el trabajo del investigador, el doctor Omar Yaghi, que trabaja con polímeros de coordinación furosos, ¿sí? O sea, que tienen estas estructuras, que tienen como huequitos, como pueden observar ahí, donde se puede almacenar gases, se puede almacenar moléculas, se puede almacenar fármacos, ¿sí? Entonces, él trabaja en UC Berkeley, es profesor en química de la UC Berkeley, y también, bueno, lo conocí justo en un congreso de la Sociedad Mexicana, casi en el 2016 aproximadamente lo conocí, y a partir de eso nació un vínculo y formamos un convenio entre el Berkeley Global Science Institute y la Universidad de Urano de Cayetana de Heredia, para el cual trabajé hasta el año pasado, que empecé el doctorado, y con el cuarto todavía sigo colaborando, porque la próxima semana empezamos un curso, que es el primer curso en MOF en el país. Entonces, digamos, mi interés empieza desde hace mucho tiempo atrás, y bueno, recién ahora voy consolidándole en algunos aspectos, con respecto a mi tema de investigación. Y bueno, esta es una imagen un poco ilustrativa de cómo serían los MOF si los viéramos. Les decía que formas son como estructuras bastante enrejadas, y que forman como espacios vacíos, y en estos espacios uno puede encapsular moléculas pequeñas, fármacos, que es la línea en la que me estoy más o menos direccionando. Es una idea bastante gráfica de lo que es un MOF. Ahora aquí sí quiero hacer un poquito más química, sería bueno para que tuvieran un mayor conocimiento cómo se forma un MOF. Está formado por iones, que pueden ser de la tabla periódica, manganeso, cobre, zinc, y unos gigantes orgánicos. O sea, tenemos dos bloques de estructuras. Y a partir de la combinación de ambos bloques, es que comenzamos a formar esas estructuras que ven aquí. Y estos son los poros que les mencionaba. Y esto es una estructura cristalina y que es tridimensional. Y que permite que en este espacio vacío que observan ahí, usted se pueda almacenar, dependiendo del interés que se tenga, pueda almacenar alguna molécula en particular o que tenga una función en particular. Otra de las cosas interesantes de los MOF es que el campo de aplicación es muy amplio. Y también con respecto al tema es muy nuevo. Recién tiene como unos 20 años en la parte de investigación. Entonces, eso lo dable, lo abre como que para ser muy interesante para trabajar. Este es un ejemplo muy conocido, que es el HQS. Casi todos los nombres de los MOF vienen del país donde se descubrieron, o de la universidad donde se desarrollaron. En este caso, el HQS viene de la Universidad de Hong Kong, tecnología, no sé qué más, pero viene de la Universidad de Hong Kong. Y bueno, es así como a partir de estos bloques que vemos aquí, se van comenzando a conectar para dar lugar a estructuras que obviamente son mucho más grandes. Que son mucho más grandes. Y bueno, como les decía, pueden formar espacios de diferentes tamaños. En este caso pueden ir de 0.5 a 1.4. Y dependiendo de esas cosas, y dependiendo del tamaño que uno quiera, también puedes coger el tipo de moléculas que se puede insertar ahí. O sea, eso es lo que lo hace interesante, porque tú puedes jugar mucho. Y también, ¿por qué puedes jugar mucho? Porque estos iones metálicos, tú puedes ir cambiando. En la tabla periódica tiene un sinfín de iones con los que podemos trabajar. Y ligantes orgánicos son moléculas orgánicas que tengan grupos que se puedan unir a estos iones. Entonces también en la química orgánica nos ayuda un montón. Entonces la variedad de estructuras que yo puedo formar son un sinfín. Y va a depender para lo que yo quiera, para lo que yo esté buscando, para la aplicación que quiera darle. Y es por eso que también me gusta, por la versatilidad que pueda tener este tema. Bueno, esta es la referencia. Está tomado de... Ahora, una cosa que es importante que cuando uno expone, también siempre tienen que tener las referencias. Si se están tomando algo, por ejemplo, esto, por ejemplo, yo no lo he elaborado. Y lo que le corresponde a esta página web. Entonces siempre es importante que cuando uno va a hacer la presentación de algo, siempre referencia, si no es su dibujo, si no es su diagrama, lo referencia correspondientemente, ¿no? Para luego tener problemas con los autores reales de esas imágenes o trabajos. Ahora, ¿por qué les decía que el campo de los MOF es muy amplio? ¿Por qué les digo que es muy amplio? Porque puede ir de separación, desde el campo de la separación, purificación, catálisis, para reacciones de catálisis en la parte industrial, liberación de fármacos, que pueden ser, como por ejemplo, encapsular diferentes fármacos como el cisplatino, que es un fármaco que es anticancerígeno y poder mejorar su acción, sensores, por ejemplo, para poder reconocer compuestos que puedan ser nitrados, que puedan ser de determinado tipo, almacenamiento de gases tóxicos. Entonces, el campo de los MOF es muy amplio. O sea, y puede ser, y tienen mucho campo también en la parte, este, en lo que es industrial. O sea, en lo que es purificación, ahora lo que voy recordando, básicamente para separar compuestos en la industria petrolera, para purificar, también en la parte farmacéutica, porque a veces también, normalmente en la parte farmacéutica se obtienen dos productos, el que yo quiero o el que quiero trabajar, el que es el producto con el que yo voy a comercializar, y otro producto que es el que yo, no me interesa o no tiene un efecto. Entonces, yo quiero separar uno de otro. Entonces, estos MOF permiten ser selectivos al que yo quiero obtener. Y eso me ahorra dinero. Al igual que también en la industria petrolera, porque, por ejemplo, digamos, dentro de todo lo que obtenemos de hidrocarburos, me interesa más tener ciertos hidrocarburos que otros. Entonces, también para purificar y separar, en esos casos también, los MOF son una opción más rentable para eso. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que puede tener. Ahora, aquí para almacenamiento de gases, gases que pueden ser contaminantes, sobre todo en la parte de la zona minera, para ver cómo podemos remover ciertos gases que pueden causar o dañar, o causar contaminación. Entonces, todo depende del área en la que uno quiere enfocarlas. Ahora, yo, debido a las aplicaciones que tiene, cuáles son sus características interesantes de los MOF. El tamaño del poro. Yo puedo jugar a hacerlo más grande, más chico. El volumen también es importante. El área superficial. La estructura. Puedo cambiar los metales. Puedo cambiar los comportamientos orgánicos. Ahora, ¿y por qué? Bueno, acá les ponía, ¿por qué son importantes para encapsular y liberar fármacos? Porque me permite lo siguiente. Ya, digamos aquí tenemos el fármaco, acá tengo el MOF, lo encapsulo, pero la liberación no se va a dar rápidamente. Si no es que de pronto lo capte el MOF y lo libere, sino que lo que sucede es que lo va a ir liberando lentamente. Y eso nos ayuda y es muy importante porque hace que el paciente pueda estar más expuesto al fármaco con una menor cantidad. O sea, lo mantiene, la liberación que sea en un mayor tiempo. Y eso da una mayor efectividad y disminuye también la toxicidad. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, como pueden ver aquí en la imagen, el fármaco se va liberando lentamente. Y eso básicamente ha sido estudiado, me he saltado en las diapositivas, por ejemplo, en todos estos tres fármacos que les voy a mostrar son anticancerígenos como la doxorubicina, el busulfán, el zinclofluorosalil. O sea, son fármacos que ya se han estudiado para estudiar la liberación controlada de estos fármacos. Entonces, son una opción bastante interesante. Este es el título de mi tesis de doctorado, síntesis y caracterización de nuevos MOF usando derivados de bases de SHIFT con posibles aplicaciones para almacenamiento y liberación controlada de fármacos. Aquí realmente no debería decir almacenamiento, sino encapsulación, porque es la palabra correcta. Pero bueno, cuando lo registré, lo registré así. Ahora, otra de las cosas que me parece interesante de los MOF y resaltar es que, por ejemplo, durante los 20 años aproximadamente que van trabajando en MOF, si ustedes pueden ver, ¿qué sucede? ¿Quién es el que tiene la mayor cantidad de publicaciones? O número de artículos, si se dan cuenta. Creo que es absorción, ¿verdad? Es el que mayor publicaciones tiene. ¿Y qué sucede con almacenamiento o encapsulación y liberación de fármacos? Es muy poco, ¿sí? Es muy poco por diversas razones. Y tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es que permite que podamos entrar en ese campo y poder trabajar mucho más ahí y se pueda lograr muchas cosas. Pero, ahora, también, ¿qué es no lo malo? El tiempo para poder hacer que un fármaco, si ya de por sí aprobar un fármaco, lleva como unos 20 o 30 años, para que un fármaco pase de ser del análisis o del laboratorio, pase a ser comercializado, tiene que pasar muchos años, ¿sí? El trabajar ahora con otro material que lo encapsule implica otros 20 o 30 años más de investigación. O sea, realmente es un trabajo arduo, interesante, pero arduo. Es toda una vida académica la que uno tiene que llevar, si es que quiere llevar desde estar en el laboratorio, haciendo los experimentos, caracterizando, publicando, volviendo a hacer experimentos, luego trabajar con la parte biológica y luego pasar a la parte farmacológica, las diferentes fases que hay para llegar recién a ser comercializado. Entonces, pasa mucho tiempo. O sea, en cambio, realmente los temas de absorción o separación ya trabajan con MOF que ya están hechos. No hay muchas cosas ahí. Básicamente es aplicar lo que ya se tiene en diferentes campos. Pero en la parte de almacenamiento y liberación de fármacos hay un poquito más de trabajo porque se trabaja también de forma más multidisciplinaria. No solamente está el químico, está el biólogo, está el farmacéutico, está los médicos, los médicos veterinarios. Es un campo muy, muy, muy multidisciplinario. Este ya se los había mostrado. Y es así como llegué al tema de MOF. O Mark Yaghi, para decirles un poquito, está dentro de los próximos nominados a ser premio Nobel de Química. Entonces, también trabajar en un campo en el que es nuevo, con alguien que es top, es también bastante interesante. Una consulta, ¿la aplicación es netamente química o también utilizan instrumentos de nanotecnología? También hay muchos instrumentos de caracterización que tienen que ver con la parte nanotecnología. Es más, ahora que me hacen recordar, para poder trabajar en la encapsulación o nanoencapsulación, estos composos tienen que ser llevados a tamaños bastante pequeños. Claro, o sea, ¿aplica instrumentos de carácter? Ajá, aplica, sí. Perfecto, sí. Porque no podemos trabajarlos a escalas grandes. Tiene que ser en tamaños reducidos. Una otra consulta. Lo que tú indicas en esta cuestión del almacenamiento y encapsulación, que aún así sea ya de fármacos ya probados y comprobados, solamente el hecho de encapsularlos y probar este producto, ¿involucra esa cantidad de energía? No, involucra sobre todo más... Ponerlo en mercado. Ah, pues sí. Porque obviamente tú tienes que pasar pruebas clínicas. O sea, primero las preclínicas, luego las clínicas. Y cada una de esas fases tiene unas subfases que hay que seguir. Fase 1, fase 2. Tienes que probarlo en... En ratas, estén. Claro, probarlo en seres humanos, seres vivos. Se tiene que experimentar todavía. No está experimentado si este proceso de encapsulación de este elemento cumple realmente los objetivos. Ajá. Es una hipótesis de que podría... Que podría, ajá, obviamente. Y tiene que estar sustentada, obviamente, con todo el análisis químico, físico-químico, todo el análisis que pueda sustentarlo, que después al final se pueda... Se va a observar, obviamente, tanto en análisis con ratones, ratas, y así, ¿no? En las fases clínicas, preclínicas, y posteriormente, ya cuando pase cada una de ellas, este, recién llegar a la fase con humanos. ¿Y en el Perú, este... Entiendo que es el capítulo, lo que están promoviendo actualmente esta tecnología? No, no, o sea, como tal como capítulo, no. Realmente venimos trabajando entre la ACE, este, el capítulo peruano, y la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, que es para quien, como estoy como docente. Entonces, este, con quien vamos, se va trabajando, ¿no? Sí, o sea, realmente es un área interesante, porque realmente es nueva en el país, y en Sudamérica solamente trabaja Argentina, que es el expositor que viene, y Brasil está empezando a trabajar. En Estados Unidos y Europa, el tema ya es un tema que se trabaja y se publica desde hace 20 años. Porque, es más, fue en el MIL, en el Instituto de la Goisier, que empezó hace 20 años a decirse de que estos MOFs podrían ser potencialmente encapsuladores o liberadores de fármacos, ¿no? Y en la última, otra, sí. Sí, no te preocupes. Tengo curiosidad en cuanto a la relación, o cómo sería su aplicación entre esta tecnología y la tecnología aplicada de grafeno. Si ha habido algún tipo de experimentación... Yo, bueno, en todo lo que he revisado... ¿No crees que existe un laboratorio acá ya experimental de esta tecnología? No. Con grafeno, según lo que yo he leído hasta ahora, no he encontrado ninguna publicación que la relacione como tal, y en el Perú todavía no existe un laboratorio que trabaje con MOF. Estamos en ese asunto de poder lograr un laboratorio de aquí próximamente. Sí, sería muy interesante. Puedo atendernos, sobre todo porque es muy variado, o sea, tú puedes aprender MOF, pero lo puedes llevar, pero lo puedes llevar al área que te interesa. Yo quiero el área, por ejemplo, de médica, pero el otro quiere trabajar en la parte de industria, o el otro quiere llevar a la parte de minas, o el otro lo quiere llevar a la parte de farmacéutico. Pero el otro quiere el aire, por ejemplo. También, por ejemplo. Entonces, uno puede saber la base, pero puede llevarlo a diferentes áreas en las que realmente le interese. Y bueno, ¿cómo escogí a mi asesor de tesis? También es otra historia. Y empieza con una historia de un correo electrónico. Yo le envié, bueno, yo básicamente me enteré cómo trabajaba ella hace, cuando estaba en tercer año de la carrera, queriendo saber un poquito acerca más de los metales, porque la doctora Elena trabaja en todo lo que es química de coordinación, pero básicamente para compuestos que sean anticancerígenos. Anticancerígenos, antimaláricos, antituberculosis, antitodas esas cosas, ella trabaja en eso, ¿no? Pero con compuestos de coordinación, o sea que tengan metales. No tengo una pizarra, pero... El cisplatino, que es una de las drogas más usadas para lo que es el tratamiento contra el cáncer, está hecho a base, es un compuesto de coordinación, en el platino como metal principal. Pero, ¿qué es lo que pasa con el cisplatino? Es una droga que sí, funciona, es efectiva, pero causa muchos daños colaterales. Ya podemos ver que la persona se les cae del cabello, está el daño renal, entre otras más la pérdida de peso, y obviamente el deterioro de la salud es bastante considerable. Entonces, lo que se busca es generar compuestos similares al cisplatino, pero que no tengan el platino, sino que tengan metales, que nuestro cuerpo ya los tenga. Por ejemplo, el cobre, que ya nuestro cuerpo sabe cómo eliminarlo, tiene rutas o tiene vías de cómo eliminarlo. Entonces, ya nuestro cuerpo tiene metal, si le damos, digamos, un compuesto llamado casiopeinas, que es la línea de trabajo de la doctora, que están hechos a base de cobre, ya van a saber cómo, el cuerpo va a saber cómo eliminar ese exceso de cobre para volver al equilibrio. Ahora, ¿cuál es el otro problema en países subdesarrollados como nosotros? Sucede que nosotros somos consumistas. Estados Unidos casi no tiene una alta tasa de cáncer, pero vende, y nos vende, nos vende medicamentos con un montón, a diestra y siniestra. Nuestro consumo es altísimo, pero nuestro grado de producción de compuestos anticancerígenos es nulo. Es más, en el país yo creo que todavía no hay ningún compuesto que haya sido aprobado para ser comercializado. Entonces, la idea también es, y a México le ocurre, entre México y Perú hay mucha similitud en ese aspecto. Ellos también buscan dejar de ser consumistas para comenzar incluso a producir sus propios compuestos, de forma que ya no sea tan difícil que las personas puedan acceder a estos medicamentos, y que el costo de poder llevar un tratamiento de cáncer no sea tan caro, y aparte de que es bastante complicado debido a toda la parte que ocurre con la persona cuando lleva la quimioterapia. Entonces, la doctora Lena trabaja en las caseopeínas, la doctora lleva casi cerca de 30 años trabajando, y ya tiene un compuesto de ellos en fase, ya en fase trabajando con personas. Entonces, bueno, ella hace un año fue distinguida como miembro de la Royal Society of Chemistry del Reino Unido. Ella, bueno, con ella trabajé todo lo que es síntesis y caracterización de compuestos de coordinación, hasta que ella conoce también al doctor Omar Yagi y dijo, también quiero ser más. Entonces, ya que las dos nos conocíamos, porque la conocí enviándole un correo sencillo en el que le decía, quiero trabajar con usted, y me respondió, bueno, no tengo dinero, pero te recibo con todos los procesos abiertos. Entonces tuve que conseguir dinero. Pero, de ese tiempo, pues dije, bueno, será una primera estancia y empezamos en el 2013. Pero en el 2013, que estuve cuatro meses, regresé en el 2015 casi en un año y postulé al doctorado con ella. Y, bueno, luego sigue la prueba. Bueno, entonces luego a partir de eso comenzamos a trabajar juntas, básicamente me gustó su línea de investigación, y ya que trabajábamos juntas decidí empezar el doctorado con ella. Y, bueno, llevamos casi cerca de cuatro o cinco años, bueno, yo trabajando para ella, obviamente no trabajamos juntas, yo trabajo para ella. Y, bueno, luego cuando empecé el doctorado, el año pasado, en el 2016, ah, ok, en el 2016, este, bueno, empecé sin beca, el doctorado. O sea, que tuve que pagármelo con el dinero que había ganado de los años trabajando en la universidad. Que se le llama esto de, no me acuerdo, cuando cesas y te dan tu dinero. Bueno, entonces postulé al Concitec, a Ciencia Activa, y soy becaria Concitec, por lo cual, bueno, aquí aparezco dentro de la lista de investigadores que están fuera del país. Y, bueno, luego, entre otras preguntas, ¿qué problemas enfrento para iniciar? Los MOF son un tema nuevo aquí y en México. En México también están empezando a trabajar. Habrá en la UNAM, que es donde yo estoy, habrá uno, un doctor, que está trabajando en MOF. Pero es solo uno, y la doctora Elena está empezando. Aunque ya empezó la colaboración con el doctor Don Marjagui, sigue siendo un tema nuevo. Para mi examen de candidatura, la mayoría de ellos, o los que me evaluaron, solamente era uno de MOF y todos los demás hacían supramolecular. Entonces, realmente, te enfrentas a muy pocas personas que sepan del tema. Ahora, y los, lo otro es que tienes que preparar un proyecto para cuatro años exactos. O sea, una vez es cuando empieza el doctorado, empieza, yo armé como 20 moléculas, 30 moléculas, y en mi primer tutorial que tuve, me hicieron reducirlo a una molécula. Entonces, ¿cuál es el primer problema que te enfrentas como persona o como joven que vas a hacer el doctorado? Es que tienes que comenzar a aterrizar proyectos. A darte cuenta de que, sí, uno quiere hacer mucho, y quieres descubrir, y quieres sintetizar, y dices, yo puedo, sí, tú puedes. Pero tienes que aterrizar que en cuatro años, que dura tu doctorado, o en lo que dure, tienes que buscar que tu proyecto sea realizable. Y que tu proyecto sea sólido y conciso, y que en ese año tú, que el dinero que te están dando, no va a ser mal gastado. Sino que realmente, el dinero que te dan, va a ser esos cuatro años, y vas a realizar el trabajo que te están pidiendo. Y que vas a cumplir con los resultados, y con publicar, que es una de las cosas que también te piden. Entonces, una de las cosas a las que yo me he enfrentado más, es tener que aterrizar las ideas que tengo. Yo puedo tener miles de ideas, pero tengo que buscar que estas sean sólidas. Y factibles, sobre todo, para el tiempo en el que voy a estar. Y bueno, este es mi cronograma. Lo puse para decirle que luego me pusieron en órbita, y tengo ocho semestres para terminar todas las cosas. Estoy a tiempo, hasta ahorita voy, que en el segundo semestre, voy en la parte de ciencias y caracterización de los nuevos ligantes, con los que voy a hacer los MOF más adelante. Y bueno, esa será mi historia de acá hasta el 2021, más o menos. Y bueno, ¿qué problemas encontré para redactar tesis o artículos? O sea, el problema que encuentro en mí hace mucho tiempo cuando empecé, y encuentro en algunos de mis alumnos, a veces que me escriben, o chicos que me preguntan, porque todos les dan la tesis, y piensan, ¡ay, hay que escribir la tesis ahora! Bueno, primero, en la bibliografía. A todo el mundo le encanta leer, y leer, y leer, un montón de artículos. Y tienen como millones de artículos en búsqueda bibliográfica. Pero resulta que a veces hay que darnos cuenta de una cosa. Hay muchas cosas que todos los artículos se parecen. Entonces hay que comenzar a distinguir entre los artículos, ¿qué es lo diferente? ¿Qué es lo resaltante de cada uno? Porque todos empiezan, por ejemplo, en MOF, empiezan diciendo, son compuestos nuevos, que han causado el gran impacto en los investigadores, y por eso ahora todos andan emocionadísimos por querer investigar en esa área. Y casi todos empiezan de la misma forma. Pero entonces hay que ver de cada artículo qué es lo que más se puede resaltar, o qué es lo más interesante. Si uno se da cuenta que a lo largo de un artículo no tiene más fondo que te pueda dar, es importante eliminarlos. Porque de los mil que tengas, es importante quedarte con unos 10, 20, que sean sólidos y de buena información y de buena base, con un buen índice, más tener mil artículos que te vas a volver loco tratando de querer juntarlos todos para escribir. Y no todos son importantes. Ahora, con respecto al marco teórico, yo siempre he pensado que es bueno tomar referencias tanto de artículos como de tesis que sean similares a las tuyas. No quiero decir copiar. Eso sí es una cosa que es muy importante. No es lo mismo tomar como referencia algo para guiarte y encaminarte en algo similar, a decir, voy a copiar lo mismo que está escrito ahí. Yo siempre creo que es bueno que para comenzar a aprender y para comenzar a uno embarcarse en algo, de un artículo o una tesis, es bueno buscar referencias de otras personas que ya hayan trabajado en esos temas. Pero, obvio, no copiar. Porque luego a veces confunden la palabra ver similares con copiar. Y luego, ¿cómo empezar a redactar? La primera vez siempre va a ser la más difícil. Ahora, y acá resalto mucho el trabajo de un asesor de tesis. Es bueno siempre que si uno va a empezar a encaminarse, a trabajar con alguien, con un asesor, la primera elección que debe hacer es el asesor. Como persona, yo, en verdad, de los asesores que he tenido, he tenido buenos asesores, pero me he tomado el tiempo para elegirlos. Es bueno elegir un buen asesor porque un asesor que te dice, sí, ya, pero se va corriendo a hacer mil otras cosas más y no tiene tiempo para verte, sobre todo cuando estás muy joven, es muy difícil que tú puedas lograr algo. Lo he visto en muchos colegas que hasta ahora son brillantes, pero no logran sacar una tesis de licenciatura o una tesis de maestría siendo aún brillantes y tienen trabajos que son geniales. Y lamentablemente en el país, y lo digo por mi experiencia, los grados importan. O sea, ser licenciado, ser magíster, importa. Porque en una universidad no te pagan lo mismo si tú eres bachiller, si eres licenciado o si eres magíster. El número cambia. No sé cómo funciona en la industria porque conozco muy poco de la parte de la industria y no puedo entrar en algo que no conozco, pero puedo hablar de la vida académica porque la he vivido. Y entonces los títulos importan. Y porque obviamente siempre creo que es bueno que decir, cerrar etapas. Hice la licenciatura, va, tesis, o bueno, ahora que hay también los cursos de titulación que ya están por terminarse, gracias a Dios. No creo en los cursos de titulación, pero bueno, los entiendo en algunos aspectos. Bien, maestría, termino la maestría, escribo. Entonces el punto de cerrar cada una de las cosas es importante porque nos da valor y nos da para seguir avanzando. Dije, bueno, ya pude escribir una tesis de licenciatura, ya pude escribir una tesis de maestría, pues voy por lo siguiente. Si es la vida académica lo que a uno le interesa. Ahora, si es la vida de la industria, ahora es diferente la percepción. Es muy diferente la vida de la industria. Y ahí no puedo entrar más en más detalle porque no la conozco en muchos aspectos. Y bueno, esta es, nada más la encontré por ahí. Entre el baúl de los recuerdos, la tesis de licenciatura. Ya tenía mucho interés por las cosas de metales. Estas fueron algunas de las estructuras de rayos X que obtuve en ese tiempo. Y nada más es como para un ejemplo de una tesis de licenciatura. Pero básicamente mi experiencia ha sido diversa. He hecho investigación, he hecho difusión de ciencia, que es lo que hago ahora mucho como presidenta de la ACS. Enseñar, motivar en química, difundir química. Y no solo química, sino la ciencia en general. Entonces, bueno, es lo que tenía que comentarles. Si no tienen alguna pregunta o duda, igual creo que ya me pasé de tiempo. Gracias. Gracias.